Néstor, ¿cómo estás? Silvia, muy buenos días para todos. Sí, se ha terminado esta audiencia, se ha pasado finalmente el día de la palabra final y la sentencia para la fecha del 29 de mayo a las 12. Hoy se dieron los alegatos donde el fiscal pidió dos años y ocho meses de libertad condicional para Fabio Lamole Moli y además la absolución por el delito de la violación de domicilio. Por parte de la querella pidieron dos años por violación de domicilio y además por parte de la defensa de Moli pidieron la absolución de todos los cargos. Y justamente estamos acá con Fabio Moli para que nos comente, bueno, cómo ha vivido esta audiencia y cuáles son las expectativas, Moli. Bueno, buenos días. A ver, primero que nada, arranquemos la base. Yo nunca pensé estar en esta situación con la Nelly y con mi familia. No se me cruzó, nunca me vi en la cabeza. Fue completamente duro. Yo conté todas mis verdades. Tuve que sentarme, tuve que estar sentado en una mesa donde escuché tantas, tantas mentiras. Que bueno, la verdad que a mí me dolió mucho las mentiras. Yo planteé todo lo que yo planteé, fue la verdad de las cosas. Yo jamás en mi vida la amenacé a la negra, de lo que ella dijo. Nunca la amenacé, nunca le dije eso. Este quilombo no lo buscó Fabio Moli, este quilombo lo buscó mi hija. Mi hija quería saber quién es el tema del padre. Y cuando yo hablé con la negra, hablé con fundamento. Hablé con dos ADN en la mano. Entonces, me duele también cuando yo le escucho hablar a la negra, me duele mucho cuando dice que ella está sola. Cuando hemos estado, he estado 30 años y estos cuatro años separados. Yo jamás la dejé. Siempre estuve pendiente de ella, tomamos, mate, conversamos, hablamos. Nunca le faltó nada. Para mí seguía siendo la mujer mía. ¿Se ven actualmente? Bueno, lo vimos hasta el día, no recuerdo que el día sí fue, el jueves creo que. Yo voy a verla a ella, ella cuenta otra historia, que yo voy a verla a ella. Y ella me reta, se encula porque me dice, mirá cómo está y todo sucio, una pelota y morir, mirá lo que parecí. No te tiré el abandono, chico. Bueno, me baño. Dale, dale. Ella entró en la ferragama y le espalda todo. ¿Me entendés? Entonces, de vez se contraece lo que dice. Dice que está sola cuando los chicos comen con ella, desayunan con ella. Comen a las 12, mediendo el mate a la tarde, se juntan. Están los chicos continuamente a la par de ella. O sea, yo no entiendo por qué está tan... A ver, yo creo que más que todo fue por lo que me puse en obvio. Yo dos días antes de esto, a ella le duele todo este tema, me metió un gallotazo en la mano, me rompió la chata con un palo. Y todas esas cosas yo no las cuento, no les digo nada porque, viste, que yo termina con todo esto. Y también quiero aclarar una cosa porque yo lo escuché muy bien, muy atentamente el fiscal, de todo lo que se dijo. Que saltó con el tema del video que había hecho la nera cuando supuestamente había denunciado que yo había... Que yo había... Que yo había... Los chicos fueron a las casas de la hija, de la otra hija y diciéndole... Mami, mirá cómo lo está matando el papi, que vos estás disfigurado, estás internada. Hagame un video para que vean que no es cierto, que no es cierto. Cuando ella se dio a hacer ese video. Pero yo no estaba enterado. ¿Tú te arrepentís de las lesiones que se te acusan? Obviamente que me arrepentí, si lo dije en la justicia. Lo dije... Usted me pregunta si eso estuvo bien, más vale que no estuvo bien. Por eso yo tuve que explicar el por qué. Acá salta con los hijos esta... Esta... ¿Cómo se dice? Esta matrimonial. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Que yo me hice cargo y yo hablé con la familia. Yo tengo todos los chicos testigos. Yo me hice cargo y hablé. Dije, si es mío, dígame qué quiere que haga. Me levanto, me voy o seguimos unidos. Que los chicos obviamente no me tiraron flores ni cosas, no tuvieron de acuerdo. Bueno, pero me bancaron y ella expostó la familia. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que yo me hice cargo. Y acá con dos ADN, ella sigue... A ver, la que está en... La que quería saber qué era esto no era ni yo ni ella. Si yo hasta esa fecha nunca la molesté y a la chica yo la crié. Y la chica me lo tiraba, pero no solamente me lo tiraba a mí. Cuando ella me decía, ¿qué me suena esta voz si vos me has dicho que vos no sos mi papá? Estaba ella presente. O sea, estábamos los dos. No que me lo tiraba, me lo tiraba delante de ella. Y yo defendiéndola todavía, yo le decía a ella, a mi hija le decía, tenés cuidado de lo que estás hablando porque le está faltando respeto a tu madre. Siempre la traté de defender, siempre la traté de cuidar. Pero fue una cosa insoportable. Y siempre decíndome a mí, vos me asombraste la vida. ¿Qué te la voy a asombrar? Yo si tú no lo busqué, yo te lo buscó la otra. Lo buscó la chica más grande. Y después seguían todos los otros problemas. Pero yo no quiero nada más, yo quiero terminar con esto. Y volver de vuelta. Y que se quede tranquila que yo no la voy a abandonar. Y la voy a ayudar en todo lo que yo pueda. La voy a ayudar. Vos sabés que fueron 30 años, sos la madre de mis hijos. Y te voy a ayudar en todo lo que vos quieras. Que si vos te dejás ayudar, yo te voy a ayudar en él, en todo lo que vos puedas. En todo lo que yo pueda ayudarte como lo he hecho hasta ahora, voy a seguir. Pero yo no quiero que mientas más. Es lo único que quiero. Plantate una vez y decir la verdad de las cosas. Lo plantemos los dos, lo sentimos donde vos quieras, en cualquier medio de comunicación. Y plantemos la verdad de las cosas. Gracias, Moli. Chao, miroco. Bueno, la palabra de Fabio Moli, que justamente está enfrentando este juicio. La Cámara doceaba del crimen. Es importante resaltar que antes los alegatos desde la Cámara dijeron que la causa en Río Segundo, donde la Moli habría intentado atropellar a una mujer, a una vecina, fue archivada porque no se da constancia de que el hecho haya existido. Si les parece, vamos a escuchar los fundamentos del porqué el fiscal del caso, el doctor Antuña, pidió dos años y ocho meses de prisión condicional. Acabo de terminar mi alegato. He solicitado una condena, que se lo condene, a una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, por una serie de razones que justamente mencioné y por las cuales entendí que si bien correspondía salir del mínimo de la pena, a pesar de que fuera su primera condena, por esas y otras razones, no se justificaba que hubiera un encierro efectivo. Por supuesto que si es condenado, significa que es condenado y que tiene que cumplir una serie de pautas, porque si no las cumple, va a tener que pasar el resto de la condena en prisión. ¿No se pudo comprobar la violación de domicilio? A mí, me voy a ver, insisto, en esto tengo que ser muy sincero, yo me genero duda, yo no estoy diciendo que esté seguro de que... Sí que entró a la casa, sí que fue a la casa, sí, digo, hubo una serie de contradicciones de quienes acusaban, pero aún así yo dije, demos por ciento que ellos no querían dejarlo entrar. La duda mía es sobre si él era consciente de que no podía entrar, no por una serie de circunstancias que manifieste, por eso es que pedí la solución por duda. Bueno, muchas gracias, Juanpi. Entonces, lunes 29, se conoce la sentencia. Al medio día. Una pregunta, Silvia, rapidito, antes de irnos a la pausa. La mole al final termina admitiendo que ejerció violencia, que le pega una cachetada, eso lo dijo en la primera declaración del lunes. El lunes, en la primera audiencia, claro que sí, la cachetada, el golpe en el brazo, el golpe en la boca también, la presión sobre la boca, ese golpe en la boca también lo admite. Y él insistió en la primera audiencia, que es lo que estaba diciendo en el micrófono de Juanpi, insistió en la primera audiencia y el fiscal le dijo, no está en la causa eso. Insistió en relatar todo esto que relataba el micrófono, que es el inicio de este conflicto o este problema y estas agresiones. El inicio fue, según él lo que contó y quiso contarlo recién en la nota, que esta hija se hace un ADN cuando cumple 18 y ahí el resultado de ese ADN es que no es su hija biológica. Entonces ahí se genera este conflicto, los primeros golpes entonces a la negra aparecen el 5 de enero del año 2019. Eso es lo que él quiso explicar ahí. Lo que se juzga son los hechos. Son los hechos de violencia. No lo que desencadenan los hechos. Exactamente, Néstor. Por eso queremos subrayar para ordenar un poco ese relato de la mole mole. Muy bien, bueno, gracias Silvia, muy amable. Nos vamos a la pausa, ya venimos.